El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Pascual Velásquez, dio a conocer que la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija debe construirse en el área dispersa de la ciudad, determinación que fue realizada en coordinación con diferentes instituciones. Nosotros, básicamente ya hace un año y medio atrás, hemos emitido un informe técnico de manera institucional, donde dábamos a conocer nuestro punto de vista referente al estudio que ha hecho la empresa ETOS. Bueno, a partir de eso se han venido dando diferentes reuniones con varias instituciones y bueno, la última que se ha culminado ha sido en el Comité Cívico, nosotros personalmente hemos pedido que se haga una reunión con todas las instituciones, pero en la cual participen técnicos, o sea, cada institución con sus representantes técnicos que tengan conocimiento en el área. Entonces, a partir de eso, en el Comité Cívico se ha sacado ya una resolución donde creo que todas las instituciones, incluidos las autoridades, se ha tomado una decisión que la planta tiene que salir fuera de la ciudad. Sin embargo, manifestó que el terreno donde se construirá la nueva planta de tratamiento de aguas residuales le compete al gobierno municipal, donde se exigirá la contratación de mano de obra tarijeña para generar flujo económico en la región. Uno de los temas que también la alcaldía se ha comprometido es saber el tema del terreno. Bueno, la ciudad entiendo que es en la parte más abajo de lo que nosotros propondríamos, pero entiendo que están trabajando en el derecho propietario, ojalá que sea así, ojalá que agilicen este tema legal y en cuanto se solucione esto, pues yo creo que la parte técnica ya ha habido coincidencia en todas las instituciones y por lo tanto podemos avanzar en este importante proyecto. Eso está de manera directa de que todas las obras grandes que se dan en Tarija sean contratados profesionales tarijeños para que de alguna manera esos recursos se queden aquí en Tarija. ¡Gracias!